¡Suscríbete al canal! 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 ¡HOLLO! ¡HOLLO! ¡Estaba parando tío! ¿En serio? ¡No me puedo abrirlo! ¡Ven, ven, ven! ¡Un peleador! ¡HOLLO! ¡Casi me voy yo tío! ¡Que asco! ¡No me gustan los spas de este! Me gusta el misilaco ¿Qué está diciendo la de Wifi? No me he enterado Ahora mismo No, no la ha pillado Se ha pasado algo Buah, tío, se ha vengado el Olimar Es que me une a ese de risa, tío Hasta luego No Es más Ahora, vuelve a la resistencia de partida Dios No, 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 no Tiene un escudo en la espalda Lo he esquivado, tío No, no, igual ves también Pero has visto que tenía bomba detrás Me ha comido la rata, tío Ahora, vuelve a la resistencia de partida No No Joder Qué bien Me ha pillado, eh Me ha pillado, eh Me ha pillado, tío Y yo estaba corriendo para allá Esta espada Esta espada pesa mucho, tío Mira, americanalizado, tío El Mario americanalizado Mira, pero si no ha matado nada, tío Qué asco de Mario Sí, sí Parece mentira Ahí va por ti Y así